Hola, hola, qué tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños, a veces digo cosas inteligentes, a veces más o menos, pero siempre estamos aquí sin importar cual sea el objetivo, sin importar cual sea el, más bien, la cosa que se nos ponga enfrente, el obstáculo estamos aquí 100% listos, dispuestos, para poder compartir contigo conocimientos, y divertirnos un rato hoy hablamos al respecto del liderazgo conectado, liderazgo conectado de Simon Highward, es el autor de este libro Simon Highward, liderazgo conectado, habla de 5 principios sencillos para poder ser un buen líder ¿Quieres saberlos? Deja tus comentarios, mira este video, dale compartir y quédate con nosotros simplemente he leído muchos libros de liderazgo porque es necesario para mi hoy en día cuando yo empecé mi negocio por internet no necesitaba de hacer liderazgo, no necesitaba de dirigir personas pero poco a poco conforme fui haciendo más negocios, haciendo nuevas cosas obviamente te topas con la necesidad fundamental de liderar, te das cuenta que tú solito hacías las cosas rápido de inmediato, no tenías dudas, no había debates, pero con otras personas vas a verte con unos problemas te vas a topar con que piensan diferente, quieren hacer las cosas de su modo, no quieren hacer lo que tú les dices etcétera, 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 y te llevas con un montón de elementos así que hay que aprender liderazgo, ¿para qué? para poder crear un equipo que avance, que todos estén felices, que todos estén productivos que todos estén avanzando hacia lo que para ellos es importante y que te estén ayudando a lograr tus objetivos no importa cuál sea tu negocio, si es multinivel, si vendes playeras en la calle aún así, el chico que vende las playeras en la calle alguien tiene que hacer lo que tú dices, como tú dices, y sentirse feliz porque si no, no va a servir tu negocio así que no importa cuál sea, necesitas aprender liderazgo te pregunto, ¿has tenido algún problema de liderazgo? hoy te voy a dar cinco principios que te pueden ayudar muchísimo el primero de ellos ya, de estos factores, es propósito y dirección propósito y dirección significa que tienes que darles una meta tienes que decirles hacia dónde van y por qué es importante si no, obviamente nadie hace nada, que no sabe cuál es el lugar al que se dirige y no sabe por qué es importante, nadie hace nada si a ti te dijera, bueno, tienes que levantarte todos los días a las cinco de la mañana seguramente no te levantarías a las cinco de la mañana pero si te dijera, tienes que levantarte todos los días a las cinco de la mañana para que puedas tener más energía, hacer ejercicio y lograr resultados extraordinarios en la vida hacerte multimillonario, lo que tú quieras si tú te levantas a las cinco de la mañana pues es más probable que lo hagas ¿cuándo? cuando te doy un propósito y una dirección hacia dónde estás avanzando ese es el primer principio ¿quieres liderazgo? déjale claro a la gente a dónde van, por qué es importante y eso definitivamente te va a ayudar demasiado segundo principio para poder tener buen liderazgo es autenticidad autenticidad, definitivamente mira lo que dicen, los líderes son abiertos y honestos son modelos admirables a seguir así es cosas importantes primero, tú eres el ejemplo si tú no haces las cosas, no esperes que los demás lo hagan tú eres el ejemplo vive de una manera tremendamente responsable tremendamente inteligente tremendamente comprometida tremendamente justa, recta y no me refiero a honestidad nada más sino justa y recta con respecto a cómo conduces tu vida ¿sabes qué? si tú tienes personas que trabajan contigo equipo que trabajas contigo así como tú trabajas así va a trabajar el resto si tú trabajas mal el resto trabaja mal si tú trabajas bien el resto trabaja bien así que esta es la cosa más importante de todas el ejemplo tú puedes utilizar estrategias de liderazgo de persuasión de trabajo en equipo hacerles coaching pero si tú eres basura basura va a hacer tu equipo si tú haces las cosas mal mal lo va a hacer tu equipo entonces puedes ser el mejor organizador del mundo el mejor coach del mundo el mejor speaker del mundo puedes dar conferencias que verdaderamente o charlas que verdaderamente inspiren a tu equipo pero si tú no haces las cosas bien el ejemplo es la mejor manera y la peor manera dependiendo cómo actúes de conseguir un resultado si actúas mal mal resultados si actúas bien bien buen resultado así que el ejemplo es fundamental tercero toma de decisiones descentralizada esto es fundamental te lo puedo decir me di cuenta ahora que estaba en Perú literalmente con una máscara de oxígeno sin poder respirar etcétera que algún miembro de mi equipo estaba llamando a la gente y me llamaba y me llamaba y yo estaba literalmente no podía responderle estaba sin poder hablar y no podía tomar decisiones ese es un gran secreto que debes hacer es darle una libertad para tomar decisiones descentralizadas descentralizadas es decir que tu equipo pueda tomar decisiones de muchas cosas de qué decirle a los clientes de cómo resolver un problema con un cliente te pregunto ¿ya tienes un equipo que puede tomar decisiones descentralizadas? o todo depende de ti todo te lo pregunta a ti entrénalos para que tomen decisiones descentralizadas y además de esto dales información porque si no no pueden tomar decisiones el cuarto punto para tener un buen liderazgo logro basado en la colaboración la empresa se enfoca en el trabajo en equipo no el tradicional sistema de mando y control así es todos hacen todos funcionan todos colaboran para lograr un resultado en específico esto es importantísimo como ya te lo digo porque si no das este paso a la colaboración pues ¿qué te puedo decir? hoy en día se pierde todo se pierde el resultado se pierde la línea se pierde la visión cuando tú no le das resultado a la colaboración que todo el mundo esté en conexión con el trabajo antes era bueno aquí está programación aquí está servicio al cliente aquí está diseño y nunca se miraban no se conocían siquiera hoy en día todos deben trabajar en conjunto deben ser una misma familia deben ser un mismo equipo si realmente quieres tener buenos resultados y por último para tener buen liderazgo agilidad la compañía es flexible y se adapta bien a las circunstancias cambiantes lo que sea todos los días en el negocio puede ser que tengas que cambiar totalmente lo que estás haciendo todos los días en el negocio puede ser que tengas inventar la rueda de nuevo y hacer algo totalmente innovador para poder volver al mercado triunfante así que puedes debes tener esa agilidad de modificar rápidamente y el líder es quien debe tener la agilidad mental de estar abierto a modificar sus pensamientos aquella persona que no está abierta a modificar sus pensamientos pues no avanza siempre se queda en lo mismo y cree que es el mejor del mundo la mejor del mundo y no es así hay billones de personas mejores probablemente la mayoría son mejores y aquel que no quiere cambiar su pensamiento probablemente la mayoría de personas del mundo son mejores que aquel que no quiere cambiar su pensamiento acuérdate de estos cinco principios para el liderazgo exitoso primer principio darles propósito y darles dirección segundo sea auténtico totalmente honesto la verdad directo preciso claro a la gente no andes dándoles vueltas tercer principio enseñales a tomar decisiones descentralizadas que ellos puedan tomar decisiones y que no dependan de ti para hacer todo lo que quieren cuatro logro basado en la colaboración todos se unen todos en la misma familia y quinto agilidad tienen que saber y poder cambiar rápidamente todos los días para lograr terminos resultados que dicen chicos y chicas eso es el club de la mente les pido que me dejen comentarios para saber que les ha pasado con respecto a este tema de el liderazgo cuáles han sido sus problemas sus éxitos en liderazgo que técnicas han utilizado si alguna de estas les va a servir déjame aquí en los comentarios dale compartir para que llegue a muchas más personas y pues eso es lo que tenía por compartirte el día de hoy si quieres que te enseñe a hacer negocios en internet a ganar más dinero a crear tu propio negocio mándame un mensaje a la fanpage escríbeme porque estamos 100% disponibles para apoyarte tenemos un curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart te va a fascinar este curso son 10 videos en donde te enseño cómo abrir tu cuenta de Hotmart cómo seleccionar los productos para promover cómo sacar tu enlace de afiliado cómo promover cuatro estrategias sencillas de promoción para que ganes tus primeras comisiones podríamos estar hablando de esta semana tú ganando 50, 100, 300 dólares esta misma semana gracias a dinero con Hotmart es el próximo programa que vamos a estar lanzando al público así que prepárate mándame un mensaje déjame un comentario si quieres el curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart eso ha sido todo chicos y chicas liderazgo efectivo liderazgo veloz así es debemos estar totalmente concentrados como si fuera un juego de ajedrez para hacer nuestros negocios si te desconcentras te sacan de la jugada un abrazo mi nombre es Gabriel Blanco hasta mañana que no te salen y no te salen no te salen de la jugada